Ocho horas con quince minutos llega el momento del análisis, para esto hemos convocado al analista político Alem Kisber, a quien voy a dar la más cordial bienvenida. Alem, muy buenos días, gracias por establecer contacto con Televisión Universitaria. Sandro, ¿cómo estás? Un grato de estar nuevamente en tu programa y muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. A ti las gracias, como siempre, por el análisis. He elegido un tema muy importante. ¿Qué está sucediendo con el movimiento al socialismo? Las divisiones al interior del movimiento al socialismo parecen cada día ser más irreconciliables. Esto, al parecer, que se está abandonando los principios ideológicos, la visión con la que había nacido el movimiento al socialismo, que en una primera instancia nace como más IPSP. Es decir, no forma parte o no conformó un partido político tradicional, sino más bien que se va agrupando distintas organizaciones sociales. Por eso hay el Pacto de Unidad, la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Central Obrera Boliviana. Y esto es precisamente lo que caracterizó al movimiento al socialismo. En el último tiempo hemos vivido ya la separación, la emergencia de otras organizaciones paralelas. Y hace poco, hasta ayer, había una huelga de hambre. Todo por, seguramente, seguir conquistando adeptos, pero ya no con esa característica que tuvo el movimiento al socialismo. El de romper con la tradición de los partidos políticos y poder llevar lo que ellos llaman el instrumento político. Y yo, Alan, quisiera pedirte que puedas hacer un análisis global de lo que tú puedes encontrar en esta situación. Interesante. No olvidemos el debate que se aperturó ya en el 2006 entre lo que era el MAS IPSP y el MAS como aparato político institucional. Y siempre estaba dividido entre el aparato institucional como partido político a la cabeza de las clases medias urbanas, los frustrados de la vieja izquierda, comunistas, maoístas, guerrilleros y demás, que se apropiaron estratégicamente de todo el aparato administrativo del movimiento al socialismo, por así decirlo. Mucho de eso ha sido criticado por el mismo señor Filemón Escobar en su momento, o por el señor Álex Contrera años después, entre otros que podemos mencionar. Y por otro lado, estaba, llamémosle, el ejército de reserva, el ejército de la capa moral que tenía el movimiento socialismo, que estaba bien encallada con los movimientos sociales, tanto los emergentes, que eran los urbanos, como las juntas vecinales o la fe jubilada principalmente, como las ya históricas, con AMAR, CESU-CB, entre otras organizaciones de tinte más rural. Entonces, esta división siempre ha sido entre el IPSP y obviamente el MAS como tal. En el actual post-2021, obviamente este discurso vuelve a emerger, el señor Arce Catacora se apropia de este MAS institucional a la cabeza de la administración del Estado y se constituye un IPSP rural nuevamente, que hace no más de un mes estaba todavía tanteando de que era imposible remarcar o renacer, refundar un movimiento al socialismo con el tinte rural y a la cabeza del mismo Evo Morales. Sin embargo, se está dando el nuevo fenómeno de que la postura sindical política para emerger en el campo electoral obviamente viene del componente rural político. Entonces, esto da mucho que pensar, da mucho que pensar porque muestra que el aparato institucional siempre es muy débil en aclarar o en tener una lectura clara de la coyuntura nacional. Siempre es muy débil un aparato institucional de Estado o un aparato institucional partidario es débil e incapaz de entender cuál es la fórmula política para asumir el poder. En contrario a esto, el movimiento al socialismo a la cabeza del señor Evo Morales está demostrando que la emergencia sindical tiene aún la fuerte vigencia. La huelga de hambre a la cabeza de los diputados que han estado en el hemiciclo obviamente tiene una gran forma o una estrategia sindical de protesta política. Los mitines que ahora mismo estamos viendo imágenes, el conflicto personalizado que ha sido muy propio de algunos momentos de la izquierda sindical frente al aparato político partidario, administrador del Estado, funcionó y está funcionando. Eso es muy interesante poder reconocerlo. Ahora, falta ver si realmente se está entendiendo cuál es la composición política de nosotros los electorales. En su momento yo había dicho que el movimiento al socialismo tanto una capa como la otra no están teniendo las agallas y la capacidad de poder entender al electorado, nosotros los votantes, qué estamos pensando, qué tipo de candidatos estamos buscando. Entonces, de manera concreta en esta primera parte como pregunta o como respuesta tenemos tres corrientes con posibles grados electorales. Uno, tenemos el aparato institucional a la cabeza del señor Arce Catacora sin discursos, sin propuestas, sin demagogia y sin ganas, por lo menos textuales, de querer ser candidato político. Muy a la vieja usanza del señor Carlos Mesa. No voy o no voy, renuncio o no renuncio. Es mucho del discurso del señor Carlos Mesa que tiene la imagen del señor Catacora. La siguiente, el señor Evo Morales con una fuerte estructura y vigencia sindical rural que está teniendo un fuerte impacto a nivel político partidario y a nivel político social. Me parece muy interesante. Y obviamente las estrategias de la oposición, que si bien hay varias corrientes o varios líderes opositores, los mismos concluyen en una sola lógica que obviamente no funciona. La unidad de la oposición. Lo han dicho hace ya varios años, varias elecciones, no funcionó, siempre hay tradiciones internas y entre todos ellos no tienen la capacidad política de influir en la coyuntura social, mínimamente de influir o mínimamente de influir en el discurso político que ahorita está emergiendo en los escenarios institucionales del gobierno. Ahora, Alem, se acerca precisamente el Congreso del Movimiento al Socialismo que va a ser en la UCA-Eñe y esta pulseta, llamémosle así, entre masistas que siguen la corriente de Luis Arce Catacora y por un lado, por otro lado, Evo Morales, están generando precisamente todo este movimiento tan fuerte, poderosamente político que a vísperas del encuentro o del Congreso del Movimiento al Socialismo es para ya de una vez definir, es decir, quién va a ser el candidato del Movimiento al Socialismo, por un lado. Por otro lado, hemos podido observar que el MAS de la facción, digamos, de Evo Morales se ha convertido en la oposición, es decir, tiene la capacidad el Movimiento al Socialismo de generar su propia oposición al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, que Comunidad Ciudadana, Creemos y otras organizaciones están siendo marginadas del espectro político, es decir, hay una hegemonía, hay una polarización entre más versus más. Sí, mira, es lamentable la oposición, no solo de ahora, la oposición o lo que fue la misma izquierda, porque ahorita la oposición está ligada a desmiristas, desemeristas y demás corrientes, siempre han tenido el gran error que ahora lo tiene el señor Arce Catacora, elegir, elegir a unas representaciones con un bajo perfil político, con un bajo perfil de interpretación política académica, inclusive. Recorremos que la vieja escuela sindical tenía un gran nivel de formación política, lecturas teóricas y corrientes. El Movimiento al Socialismo de la Corriente del señor Arce cadece de esta virtud, al igual que la oposición. Hablamos del señor Ormachía, y que me disculpe el señor Ormachía, pero no veo la capacidad discursiva y propositiva hacia Bolivia. El señor Reyes, la señora Andrea Barrientos y demás, sí son buenos para fiscalizar y quejarse, o no me gusta el término, pero los veo así, pero no los veo como sujetos capaces de interpelar el debate político nacional, capaces de interpelar el debate político de sus mismas fuentes de trabajo. Negarse, por lo menos decir, no podemos entrar a trabajar porque la huelga de hambre está en las puertas, eso es un poco ya de deficiencia política frente a la coyuntura. Entonces, estamos en esta corriente. Vuelvo a decir que el señor Arce Catacora y toda su corriente político partidaria institucional, como diputados, como ministros u otras unidades públicas, no tienen la capacidad de ver el análisis político de la realidad nacional. Y lo mismo pasa con la oposición, inclusive desde la oposición, desde el político. Son tan infantiles que no tienen la capacidad de debatir, sino de esconderse. Y una vez que se resuelve el problema, recién salen a decir o hacer algunos comentarios que quizás puedan tener resultados efectivos o quizás no, no lo sabemos. El movimiento socialismo desde el aparato sindical de Evo Morales ha vuelto a emerger. Lo que en algún momento se comentaba. O sea, el MIR y el MNR, dos grandes partidos en su momento, tuvieron grandes facciones. Cada uno se divide en tres y el otro en cinco fracciones, pero el MNR en esencia se ha mantenido. Ahora, ¿cuál es la esencia del movimiento al socialismo? Y creo que ahora se ha planteado la verdadera esencia. La verdadera esencia del movimiento al socialismo es la demanda desde el aparato sindical. La base del movimiento al socialismo es el aparato sindical. Nunca llegó a madurar como partido político, pero el no haber madurado les ha dado la garantía de que desde las bases sociales sindicales, el SUTB u otras instituciones como la central obrera oliviana, sean renovadoras constantes. Renovadoras constantes en propuesta política, en dirigencia sindical y obviamente en cuestionamientos al aparato de Estado. El mismo movimiento al socialismo en estos aparatos sindicales están cuestionando al mismo movimiento al socialismo. Entonces, eso sí le da un grado de renovación, que en su momento lo dijo el señor Arce Catacora, pero no supo apropiarse de este discurso, menos de este debate. Alem, ahora, por ejemplo, dentro de las dos facciones que se ven emerger y al parecer son irreconciliables. Fundamentalmente por el discurso de Evo Morales. Evo Morales siempre ha calificado al gobierno que tiene una visión neoliberal, que son aliados de la derecha, tienen relaciones con los Estados Unidos y él se reafirma radical, precisamente, en una visión que trata de recuperar los principios, si quieres, del movimiento al socialismo, en las cuales los protagonistas son los movimientos sociales, las organizaciones sociales, con una visión, digamos, radical, clásica del socialismo del siglo XXI. Es decir, no te olvides que el socialismo del siglo XXI emergió con mucha fuerza la década pasada. Entonces, ahí Correa, los Kirchner, Evo Morales, Chávez, bueno, tenían un impulso muy fuerte y gozaban, precisamente, de un amplio espectro económico. En todas partes había una bonanza económica. Ahora, el tema es bastante delicado y, nuevamente, enarbolan las ideas, digamos, de lucha, la ideología radical. Sí y no. Mira, siempre es de qué discurso te aportes. Desde dónde empiezas a postularte como candidato, como caudillo, como posible presidente o administrador del poder. El movimiento al socialismo siempre ha tenido el tenor neoliberal. Por más que le quieran buscar su tinte socialista, no lo tuvo. Fue uno de los gobiernos, desde el 2006 hasta ahora, que ha desvinculado el movimiento sindical. Vemos de las FEJUV, que era la emergencia urbana de los movimientos sociales. Fue el mismo movimiento al socialismo que lo enterró. De la SEDSUD se ve la vieja escuela sindical agraria. Ya no es la vieja escuela sindical agraria. Sí existe todavía con fuerza la SEDSUD se ve, pero ya no tiene los mismos tenores reivindicativos de la agricultura. No hablemos de un esencialismo, pero sí hablemos de la necesidad agraria dentro de la economía nacional. Ya no es lo que se sucede. La central obrera boliviana se ha constituido un aparato completamente nefasto en cuanto a los intereses obreros. Sólo en los últimos dos años el señor Arce Catacora ha cerrado un 10% de la industria nacional en empresas privadas y no hubo una central obrera boliviana que defienda las capas obreras. Entonces, esas actitudes son los postulados del señor Milton Friedman, creador o uno de los fundadores, el más conocido, del sistema neoliberal. ¿Quién lo hizo eso? Lo hizo el movimiento al socialismo. La señora Noemi Clay, una especialista en el área de los procesos neoliberales, plantea que la tesis concluida del neoliberalismo se da en Bolivia en el 82 y se da ahora a la cabeza del movimiento al socialismo. Por supuesto que sí, pero Evo Morales se ha apropiado de este discurso hacia el señor Arce Catacora, que me parece aplaudible, porque el señor Arce Catacora estratégicamente no tiene discurso. En los últimos dos años ha probado cuatro corrientes discursivos, antigolpista, nacionalista, después se ha hablado del tema de ser industrializador, pero ninguno de estos elementos le está sirviendo como un elemento discursivo o como un eslogan que le dé la fuerza política a nivel nacional. Entonces, el señor Arce Catacora, como ya te dije hace un momento, o como ya dije hace un momento, tiene mucho de la actitud del señor Carlos Mesa, de decir voy, no voy, voy, no voy. Y en ese tipo de actitud, un poquito de cobardía, se va a mostrar la debilidad institucional del señor Arce Catacora. Está logrando lo que en ese momento conversábamos, está logrando una cobardía frente a su militancia. Su militancia está consciente que va a ir el señor Arce Catacora, pero el señor Arce Catacora no dice voy a ir y nos lo realicemos. Entonces, a la cabeza si sigue va a estar el movimiento socialista. ¿Hubo plata o no hubo plata? Ya desde el 2014, técnicamente, no hubo dinero. ¿De dónde se han generado las grandes riquezas? Nuestros recursos internacionales. ¿Tenemos los mismos recursos internacionales que tuvimos en el 2003? Por supuesto que no. Tenemos 80% menos de recursos internacionales. Entonces, el dinero del gas, el dinero de las materias primas y minerales, el dinero de los recursos internacionales se ha ido agotando. Y al agotarse nos hemos quedado absolutamente en la pobreza. Y eso no es de conocimiento de ahora, eso es de conocimiento de siempre. Entonces, inclusive se dice que el gobierno hemos generado una capa económica. La capa económica, guste o no, se está generando a, uno, subvención de los hidrocarburos. Y eso es de deuda. Dos, el tema del contrabando es uno de los escenarios que más genera circuito económico. Y obviamente, a la vez, como gran parte del costo, por supuesto. Y la tercera, guste o no, guste o no, aunque no haya estudios bien relacionados al tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico es una de las capas que está solventando la economía nacional. Entonces, todo lo demás siempre se ha desvirtuado desde el 2012, porque ya nos hemos quedado sin recursos. Ahora, ¿se están peleando por administración del Estado para administrar qué? ¿A la población? ¿Los recursos económicos que no tenemos? ¿O están queriendo simplemente ganar las elecciones para proteger ciertas capas privilegiadas de la vida política o de los caudillos políticos? Tú lo preguntaste en algún momento, ¿por qué no se lo saca al señor del Castillo, ministro de gobierno? ¿No es protegerse entre ellos ciertos privilegios de la casta política? Es preocupante, pero es la realidad que estamos viviendo. ¿Hacia dónde va Bolivia? Y es preocupante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién administra el verdadero poder? ¿El Estado, porque no tiene plata? ¿Los comerciantes, porque sí tienen plata? ¿O el narcotráfico que está empezando a tener relaciones más agresivas dentro de la realidad nacional? ¿O están emergiendo nuevas capas de la moral social como los sindicatos que el señor Evo Morales nos está mostrando? Creo que el debate es muy amplio y hacer algunas afirmaciones me parecen un poquito comprometedoras, pero en su momento se los tiene que decir. ¿Quién es el culpable y cuál es la solución? Y ahorita ni siquiera el señor Evo Morales, ni siquiera un señor, los señores de la oposición o el señor Arce Catacora está diciendo. ¿Quién es el culpable y cuál es la solución? Me quedo inconcluso con esa pregunta. Ale, ya para concluir y agradecerte. Bueno, me parece muy interesante el análisis que tú haces y la relación que enfocas entre Luis Arce Catacora y Carlos Mesa. Es prácticamente hay una visión similar o actuación similar de nuestro presidente que en ningún momento, bueno, ha dicho, bueno, voy yo como candidato, sino más está preocupado, digamos, en llevar adelante la economía y no se mete mucho él directamente en definir su candidatura. Quizá, al parecer, no vaya a ser candidato, ¿no? Y todo este movimiento que se ha generado es precisamente para hegemonizar el discurso político, una vez más, reproducirse en el poder. Pero ahora, ya para concluir, ¿cómo ves la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano? Cuando Santa Cruz ya también ha mostrado una debilidad de líderes, de caudillos, empieza a aparecer Rubén Costas, otros caudillos que son ya prácticamente del siglo pasado. Me gusta lo del siglo pasado, nos incluimos muchos en esa línea. Mira, por donde se lo vea, por donde haya caudillos, siempre va a haber la necesidad de un discurso. El señor Costas me parece una persona muy interesante, obviamente estoy muy en contra de sus políticas, recuerdo la frase que dijo Collas, raza maldita, creo que fue el 2004-2006, en una de esas dos fechas, y entre todo su tinte racial, marcó un hito interesante entre los de Santa Cruz. Santa Cruz siempre se lo mostró como racista, pero nadie lo asumió. El señor Costas dijo, sí lo somos, sí somos, y desde aquí postulamos una nueva Bolivia, desde aquí postulamos una reivindicación económica de la nueva Bolivia. Lo han logrado como discurso y se ha constituido un aparato interesante. Luego con el Hotel de las Américas tuvieron algunos intercambios raros con el señor Arce, perdón, con el señor Linera, culpándose uno al otro de ser culpables de la matanza del Hotel de las Américas. Otro detalle, y ahí fenece la virtud política del señor Rubén Costas ahí en cámaras. Y vuelve a surgir un señor Camacho con ese tinte racista, pero sin la capacidad discursiva, sin la capacidad del montaje, suena machista, pero lo voy a decir, sin la capacidad del montaje masculino de decir, esta es la nueva Bolivia, esto es lo que se propone, y hacia esto estamos apuntando como Bolivia. El señor Camacho, que ahora lo siguen viendo los opositores como un gran líder del sector de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz, siempre decía, gracias a mi papá, por mi papá, mi papá lo hizo. Está bien, nuestros papás nos quieren, por supuesto que sí, a mí, a todos, pero no mostraba su calidad dirigencial, no mostraba su calidad dirigencial. Entonces, Santa Cruz como nueva catapulta política, no lo va a hacer, no lo va a hacer, se ha desgastado con el señor Rubén Costas, se ha desgastado con el señor Camacho, se ha desgastado con la señora Yanine, si bien era de Santa Cruz, si tenía mucho de esa imagen, y se está desgastando con el señor Camacho, con el señor Cuellar, ha tenido un nuevo escenario, pero ya no como Santa Cruz, sino solo como el señor Cuellar. Entonces, todos los líderes de POS 2000, POS Rubén Costas, han sido incapaces de la nueva Bolivia, menos una nueva Santa Cruz. Entonces, el debate vuelve una vez. ¿Gusto o no? Lo Cuellar va a tener que seguir siendo administrativo, pero ¿qué Cuellar va a ser el administrativo del nuevo estado que queremos como Bolivia? La pregunta es interesante y creo que en un par de meses vamos a tener que saberlo. Hasta enero, ya la oposición tendría que salir con una nueva bandera caudilla para decir este va a ser nuestro candidato. Pero hasta el momento solo vemos un señor Morales. Bien, Alex, definitivamente muy importante, muy preciso el análisis. Te agradezco por el contacto. Estoy seguro que tenemos que tener nuevas entrevistas. Y bueno, te mando un abrazo y hasta pronto. Hasta luego, Sandro, y un abrazo a todo tu teleaudiencia. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el analista Alan Kisberg. Una situación, una radiografía muy importante de lo que está sucediendo con el movimiento al socialismo y también con la oposición.